Una auxiliar de enfermería que se desempeña como vacunadora, adscrita a la S. Giovanni Cristini del Carmen de Bolívar, resultó herida luego de un atraco en momentos en que realizaba su labor en un sector de este municipio. Los hechos ocurrieron el pasado viernes en el barrio El Páramo. Según la víctima, caminaba por una de las calles de este sector cuando un individuo se le acercó y la amenazó con un arma blanca, pidiéndole que le entregara su celular, a lo que ésta excedió de inmediato. Pero el sujeto no se conformó con robarla. Sino que la apuñaló e intentó herirla en cinco oportunidades. Un mototaxista que se encontraba cerca al lugar en vista de los hechos crítual delincuente, el cual se iba a la huida, dejándole el cuchillo incrustado en el abdomen. La mujer fue trasladada a la sala de urgencias del hospital Nuestra Señora del Carmen, donde le realizaron una cirugía para salvarle la vida. Hoy las compañeras de esta vacunadora señalaron que no se sienten seguras haciendo su trabajo, pues les toca llegar a sectores alejados de la población solas, donde muchas veces están a expensa de los vándalos, como sucedió en este caso. Bueno, la preocupación actualmente es la inseguridad que tenemos, tanto aquí como en el área rural. Pues nosotros nos mandan solas, con un termo el bolso y son caminos solitarios, igual aquí en el pueblo, pues miren, se está presentando esto que mi amiga la hirieron, pues no me parece que esté bien que nosotros andemos solas, porque por lo menos entre dos ya uno se defiende, pero solo no hay ni quien diga qué nos pasó. Si por lo menos nos metemos en el monte, no tanto de pronto una persona que nos haga un daño, sino un animal, nos pica una culebra, ¿quién nos auxilia? Nadie. Las vacunadoras también afirmaron que aparte de la delincuencia, cuando se trasladan a las zonas rurales toca llegar a veredas apartadas, donde caminan varias horas a solas para llegar a las viviendas corriendo constante peligro. Asimismo, el estado de las vías es otro de los factores que las afecta constantemente, por eso pidieron a las autoridades municipales tomar las medidas para evitar que hechos como estos, donde una mujer estuvo a punto de perder la vida, no se presenten. El señor alcalde nos apoye, nos ayude para que nos puedan dejar trabajar de dos, porque sinceramente esto nos tiene muy tristes, nos tiene muy tristes porque bueno, ya mira, ayer fue mi amiga, mañana no sabemos quién. Este hecho pone enteras de juicio la seguridad de estas mujeres, que día a día desempeñan una labor social, pero hoy se ve amenazada por situaciones como estas. Desde el Carmen de Bolívar, con la Cámara de Leonardo Vázquez, informó para Noticias Telemonte de María Luis Alberto Mercado.